Música Después de un confinamiento y la locura que hemos vivido, qué mejor que desde el Ayuntamiento y desde Valencia hayan hecho esta iniciativa y dar un golpe fuerte a los artistas para que podamos seguir adelante en un año que hemos tenido fallas, ni tampoco hogueras. La iniciativa es genial, simplemente por el hecho de que aparte de los artistas falleros, los artistas de hogueras también, el hecho de que también nos hayan llamado de toda la comunidad valenciana, de Castellón, de Alicante. Bueno, la idea era un poco representar a la ciudad de Valencia y qué mejor que el icono de Valencia, el gran Micalet, pues aquí vestido de fútbol, en este caso lleva la camiseta del Betis y un poco para representar el compañerismo, la deportividad y todo en una pequeña figura simpática para que guste a todo el mundo. Yo pienso que la iniciativa, y más en estos momentos que están corriendo, yo creo que es fundamental, apoyar al sector fallero y yo como valenciano, que desde pequeño lo he vivido, para mí es un sueño enorme. Y como hace el Valencia, con mucha gente fallera y además con otra gente que estamos colaborando, para sacar en este momento difícil a toda la gente, para darles un poquito más de ilusión y estar junto el Valencia con la afición.